En el Tololoche, mi compa Plaga En la Armonía, mi compa Carlos Y en el Requinto, mi compa Leo Y juntos le presentamos algo de mis composiciones Su compa Jaime Echeverría dice Tirando el rol, compa Leo Se lo comparen y nos vamos hasta Tijuana Bueno más Manejando voy y tirando estoy Voy a dar el rol y así Me la paso yo siempre tranquilo Mucha discreción para sobresalir El equipo está bien formado ya Con el compa Chara el mil El negocio da mucha variedad Pura calidad para la vida vivir Bien tatuados en mi cuerpo están La familia que fuerza me dan Con el apoyo de mi madre Y una esposa incomparable Esas son mis prioridades Pero vamos hasta Tijuana, compadre De las composiciones Su compa Jaime Echeverría Valeo Respaldo me dan Junto a mi carnal El Jairo brinca por mí J.J. está listo para accionar Su apoyo, su apoyo me dan Por eso los tengo aquí No voy a parar, ya no hay marcha atrás Decidí vivir así Este Jalei va produciendo más Aunque hay envidias Aunque hay envidias Que no quieren verme así El negocio generando está Peñetitos verdes para gastar No cualquiera va a pararme Conozco yo bien mi Jale A esta vida hay que adorarle Hasta Tijuana, compadre Año socorrido viejón Año socorrido viejón